hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un delicioso pastel de chocolate con solo dos ingredientes si si lo has oído bien solo dos si lo quieres preparar te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos separamos las claras y las yemas de 4 huevos reservamos las yemas y batimos las claras hasta el punto de nieve perfecto ya lo tenemos lo reservamos cogemos las yemas y añadimos 75 gramos de chocolate fundido en el microondas con los 40 segundos lo batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos lo mezclamos y añadimos poco a poco las claras al chocolate lo mezclamos ahora que está bien integrado añadimos el resto lo mezclamos de nuevo ya tenemos la masa lista que la vertemos en el molde de 18 centímetros de diámetro previamente untado con mantequilla y rociado con un poquito de arena y así al desmoldarlo no encontramos ningún problema los pandemos bien que le vamos a ver lo previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos pasado el tiempo y esto ya huele la sacamos del horno que la dejamos enfriar y la cubrimos de chocolate lo expandimos bien y ya está lista nuestra tarta mire 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 que pinta es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla es una pasada os aconsejo que la hagáis que sólo lleva dos ingredientes si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao